Buenas amigos y amigas, como muchos ya sabrán el Dota llegó al parche 7.06, trayendo una gran cantidad de cambios que veremos a continuación. Acá el primer cambio es un cambio interesante, dice, los Crips denegados ahora dan experiencia al equipo que los deniega, de manera que si vas denegando Crips, eso te va a dar a ti experiencia. Entonces yo voy a jugar el Trend Protector, porque tiene bastante daño y con ese se puede denegar bastante, supongo que así voy a subir muchos leveles. El otro cambio en cuanto a la experiencia, pues cuando deniegas un Crips, ahora deniegas solo un 30% de la experiencia, antes se denegaba un 50%, de manera que si deniegas un Crips, el enemigo obtiene 70% de esa experiencia, no como antes que le quitabas la mitad por denegar un Crips. Luego tenemos 3 actualizaciones en cuanto a los Santuarios. El primero es que los Santuarios ahora inician en cooldown y estarán disponibles después del minuto 5, quiere decir que ya a minuto 1 no los van a poder usar, así que se jodieron los jungler noobs. Luego podemos ver que en nuestra base solo hay 3 Santuarios, antes habían 5 y quitaron 2, así que ahora tenemos 3, vaya soy un buen sumador. Y los Santuarios como ya saben van aumentando su regeneración por minuto, bueno esa regeneración la han reducido de 1 a 0.75. Bueno ahora vamonos para acá, para la parte de linea, si antes la gente se peleaba por mid, pues eso no era nada, ahora la gente si se va a pelear por mid, ya que el mid tiene un Crips de mili adicional en cada ronda, quiere decir que el mid ahora tiene 30 Crips adicionales, así que todo el mundo a pelearse por mid. Luego tenemos, los Crips están un poco más cerca de la torre Offlane, quiere decir que los Crips ahora se van a encontrar como que más cerca del lado Offlane, de esa torre. Ya sea que le den velocidad a los Crips de la Safelane o pongan más lento a los Crips de Offlane, algo habrán hecho que ahora los Crips se encuentran más cerca de la Offlane. La duración del agro de los Crips se redujo de 2.5 a 2.3, este es el agro que cuando tu atacas a un héroe, los Crips te van a pegar a ti, bueno esa es el agro y ahora dura 2.3 segundos. Y el cooldown se incrementó de 2.5 a 3.0, quiere decir que si atacas a un héroe y te alejas, tienes que esperar 3 segundos para volverlo a hacer y que los Crips te persigan. Y la visión de los Crips se redujo de 850 o 800 a 750. Acá pusieron algo que estuvo muy bueno, volvieron a poner el Dota como era antes, ahora los Crips de la jungla reaparecen cada minuto y ya no cada 2 minutos como la habían cagado. Pero esto trajo algunas consecuencias, ya que ahora los Crips neutrales dan 20% menos de oro y experiencia, pues para evitar que se armen tan rápido todos los jugadores. Pero la experiencia y el oro de los neutrales va a incrementar un 2% cada 7.5 minutos, de manera que en una partida late ya los Crips de la jungla van a estar pagando decentemente algo. Pero lo bueno es que ahora tenemos 2 junglas y aparecen Crips cada minuto, ya les ven volvió a ser tan poderoso como antes. Acá tenemos más actualizaciones de Crips, ahora el daño de asedio contra estructuras es incrementado de 150% a 250%. ¿Qué es el daño de asedio? Pues la catapulta, el carrito ese que sale de vez en cuando, eso es daño de asedio. Podrán notar que esa catapulta le hace más daño a las torres y a otras catapultas. Así que ahora hay que como que aprovechar más cada vez que sale esa catapulta para pushear porque ahora hace más daño. No solo más daño, sino que ahora le han dado más vida. Le incrementaron la vida de 550 a 825. Así que ahora aguanta más y pega más fuerte. Pero ahora las catapultas no salen tan frecuentemente como antes. Antes las catapultas salían cada 7 olas de Crips. Ahora salen cada 10 olas. Así que cuando salga hay que aprovecharla porque eso serviría mucho para pushear. Antes al minuto 40 empezaban a salir más Crips de rango y de asedio. Antes era al minuto 40 y ahora es a minuto 45. Así que cuando llegue el minuto 45 ya se van a empezar a pushear más rápido las líneas porque hay más Crips de rango y de asedio. Ahora vámonos para acá, para atributos. En la primera de atributos tenemos. Todos los héroes de fuerza reciben un 0.3 de fuerza por cada nivel adicional al que ya tenían. Así que ahora todos los héroes de fuerza están ganando más vida que antes. Luego tenemos. La regeneración que proviene de la fuerza es incrementada de 0.03 por punto de fuerza a 0.06. De manera que la fuerza ahora da el doble de regeneración que antes. Globalmente se redujo un 0.25% de regeneración. Luego la amplificación de hechizos por parte de la inteligencia. Pues como ya saben la inteligencia amplifica tu daño con hechizos. Ahora aumenta un 1% por cada 14 puntos de inteligencia. Antes 15 puntos de inteligencia aumentaban tu daño con hechizos en 1%. Ahora con 14 puntos ya incrementas un 1%. El maná que obtienes por cada punto de inteligencia es reducido de 12 a 11. Ahora la inteligencia da un poquito menos de maná. Y acá nuevamente, globalmente, el maná base es incrementado de 50 a 75. Ahora vamos a ver un poco la economía. Ahora los creeps, la experiencia que dan antes era 45, ahora era 40. Hablando de los creeps melee. Si algunos no lo saben, existe un ciclo en el que se van mejorando los creeps. De manera que cada vez los creeps van aguantando más, van teniendo más daño y a la vez van pagando más oro. Cada vez que se mejoran, eso es un ciclo. Pues ahora, por cada ciclo, los creeps pagarán uno más de oro. Pero antes, por cada ciclo, los creeps pagaban 3 de oro adicional. Ahora es uno. Luego vemos que ya las barracas sean mili o rango. Pues redujeron el oro que pagan cuando son destruidas. Y Roshan, el oro que da por morir, rebajó. Ya no es 200, sino 150 por matar a Roshan. El oro que otorgan los santuarios por destruirlos, también se redujo de un 150 a 125. Bueno, acá han cambiado el coste de muerte. Pero esto le afectaría más a los carries, a los cores. Porque ahora te cuesta menos morir si has como que farmeado poco. Entre más hayas farmeado, más te va a costar por morir. Así que esto no le afectaría tanto a los supports, sino que es más para los carries. Porque entre más hayan farmeado, pues más oro les van a ir quitando por morir. La torre tier 3 y tier 4 les redujeron el oro que otorgan por ser destruidas a 200. A la tier 3 y a la tier 4 ahora pagan 200 de oro. La recompensa otorgada por matar ilusiones, el oro y la experiencia pasó de ser de 5 más el level a el level por 2. Quiere decir que si una ilusión está a level 10, eso te va a dar 20 de oro y experiencia. Las ilusiones siempre han provocado menos daño a estructuras. Ahora, ya las ilusiones solo provocan un 40% a las torres. Ya que antes se les redujo un 50% de daño a estructuras y ahora se les reduce un 60%. El tiempo para revivir comprado, para pagar para revivir, fue incrementado de 7 minutos a 8 minutos. Algo muy curioso acá, muy interesante. Es que Roshan ahora deja queso la segunda vez que es asesinado. Pues matas a Roshan, lo matas otra vez y ya te está dejando queso. Buena noticia para los niños, Rata. Y para mí. Pues también Roshan se va mejorando con el tiempo. Cada 4 minutos Roshan se hace más fuerte. Pues ya la armadura que obtiene, cada vez que se mejora, pasó de 1.1 a 1.3. Roshan ahora es más fuerte con el tiempo. Algo también muy interesante y muy bueno, es que ahora las runas, después de minuto 40, aparecerán arriba y aparecerán abajo. Quiere decir, después de minuto 40, aparecen 2 runas cada 2 minutos. Siempre aparece una runa en cada río. Algo muy importante que tienen que saber es que ya a las unidades voladoras no aplica la posibilidad de fallar porque estén como que en una montaña. Ustedes saben que si hay alguien atacando desde abajo y hay alguien arriba en una montaña, pues hay una probabilidad de que falle su ataque. Bueno, esto no funciona con las unidades voladoras, ya sea el Winter cuando va volando, el Batrider también, pues el Courier también es volador. Pues a esas unidades, mientras vuelan, no hay manera de que se falle el ataque porque están en una subida en una montaña. Acá solo parece que arreglaron un bug que estaba en la torre tier 1 y tier 2 del equipo Diren, que bueno, no sé, arreglaron un bug ahí menor que se bugueaba cuando uno le daba clic derecho para moverse, para desplazarse. Pues recordemos que las torres ahora incrementan su armadura por cada héroe enemigo cercano. Pues si hay un enemigo en un área de 1600, pues la torre agarra armadura. Antes eso tenía un AOE de 1400 y ahora lo aumentaron a 1600. Cada vez que un héroe se acerca a un rango de 1600 de una torre enemiga, pues eso va a provocar que la torre adquiera armadura. Algo también muy importante que tienen que tener en cuenta es que reemplazaron todas, en el árbol de talentos, han reemplazado todos los talentos que era para renacer más rápido. Todo lo que era 30 segundos para renacer más rápido, todo eso lo eliminaron y lo reemplazaron con todo esto que tienen acá. Como pueden ver, ya nadie tiene en el árbol para revivir rápido y acá tienen el listado de todos los cambios. Yo les voy a dejar acá, para no ser tan largo el video, pues les voy a dejar el link para que puedan ver todos los cambios acá ustedes mismos. Ya se me ha rompido el tiempo. Acá también los ítems que han cambiado, pues todo esto lo van a poder ver en la página, acá les voy a dejar el link. Y también todos los cambios que le han hecho a todos los héroes, a todos los héroes que han cambiado. Bueno, esos fueron los datos importantes que yo quería compartir. Si quieren ver el resto, pues pueden entrar a la página, como ya les dije, acá y pueden ver detalladamente todos los cambios. Porque no quería hacer tan largo el video para explicar todos los cambios en los ítems. Pues cosas que son sencillas y que se pueden entender con leerlas hasta en chino. Así que bueno, ahí las pueden ir viendo con calma y si lo desean, porque la verdad esas cosas no son tan importantes. Bueno, algunas, porque algunas sí me parecieron, hay más o menos que hay que leerlas. Así que bueno, sin más que decir, me despido y no te olvides de dejarme un buen like. Adiós.